Aquí las canta, con cariño y amor, los amigos del valle Dale marisca champaziqui, es que pejina tu sur que hay milita Eso, come esa alegría talia Cerveza vende wey, botellita en tinta Cerveza vende wey, botellita en tinta Bolas de mucha guay, un pinquilito en tinta Bolas de mucha guay, un pinquilito en tinta Cerveza vende wey, botellita en tinta Cerveza vende wey, botellita en tinta Hay milita en tinta, con cariño y amor, los amigos del valle Hay milita en tinta, con cariño y amor, los amigos del valle ¿Qué es eso? 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 Hay milita en tinta, con cariño y amor, los amigos del valle 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 Cerveza vende wey, botellita en tinta ¡Claro pues! ¡Catón! ¡Pobre Cholita! ¡Belizca! ¡Digo! ¡Diga! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!